¿Qué tal? Soy Aaron Gómez y este vídeo es para decirles que esta semana tenemos en Una Mala Noche una de las voces más potentes y sensibles de Canarias. Venga, tío, vamos, vamos, que ya es media hora para decir eso, tío, de verdad, vamos, tío. Bueno, él es Besai Pérez, que es un amor, aunque no lo parezca, y hablando de Pérez, mira, otro Pérez, Kike, ¿qué tal? Kike Pérez, Besai Pérez, dos Pérez, entendidos de música y... Bueno, de música. ¿Tú vas a venir a este programa? Voy, claro, este, claro, es el segundo nuestro. Es el sexto que hacemos. Bueno, eso, vamos a tener a un gran cantante y a Kike Pérez y a todos los colaboradores y colaboradoras de Una Mala Noche esta semana, así que esperamos que les guste.